Exposición de jugadores en un minuto. Ahora, Redzy. Redzy en esta entrega de COD es una R pasivo, ayudándose del abuso del pre-aim y un estilo de juego pausado. Sin duda, esta característica lo convierte en una R seguro, demostrando un resultado firme la gran mayoría de veces. Puntos a favor. Como dije anteriormente, una gran característica es que el player posee un estilo de juego safe, convirtiéndolo en una R ideal para cualquier equipo. Además, posee una gran adaptación y un espíritu motivador remarcable. Un punto que no podemos olvidar es su comunicación y mentalidad, siendo estas de las mejores de la comunidad. Puntos negativos. Como bien saben, una virtud en exceso es un gran defecto, y esto encaja perfecto con la situación de Redzy, por lo remarcado con anterioridad. Jugándole en contra un 100% de veces en los modos de respawn. Además, otro punto negativo es su irregularidad debido a los problemas de conexión que el player posee, dificultando la calidad de práctica de su equipo en gran medida. Para finalizar, voy a actualizar los puntajes de los jugadores expuestos con anterioridad si es que así lo considero. Sin más que decir, así quedan los mismos. Fekab aumentó un 84, Metax a un 79, y Redzy será calificado con un 81 debido a su falta de agresividad perjudicial para sus teammates en modos de spawn. Gracias por ver este episodio y disposición de jugadores en un minuto, y les dejaré en pantalla el anterior capítulo y la nueva sección ubicada en Code 4. Gracias. 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 Gracias.